En Estados Unidos, a diferencia de México, cuando tú pierdes tu trabajo, tú vas y te enlistas localmente a la institución que te quede más cerca y te dicen, oye, ¿qué pasó? No, pues me corrieron por la pandemia. Perfecto, anótate aquí, te vamos a dar un cheque mensual en lo que encuentras trabajo, ¿ok? Esas son las ayudas por desempleo, esas han existido toda la vida, pero en la pandemia tuvo un muchísimo mayor auge porque las ayudas por desempleo eran más altas que los sueldos que ganaba la gente allá afuera, ¿ok? Te puse aquí una noticia de un McDonald's en Illinois que decía, estamos contratando y si te contratamos te regalamos un iPhone, ¿no? Era tal la desesperación de las empresas en poder contratar gente que obviamente subían los incentivos, ¿no? Entonces ellos en McDonald's regalaban un iPhone y no se diga de subirte el sueldo para que fuera más competitivo, ¿no? La gente empezó a dejar de trabajar por recibir las ayudas de desempleo. Ahora, ¿eso en qué se traduce y por qué te lo estoy diciendo para nuestra plática? Si tú no sales y aparte ganas más de lo que te paga tu chamba, pues te estás acumulando más riqueza, ¿no? Estás ahorrando más, tienes más poder adquisitivo y si no sales y demás, pues te estás juntando de mucha gana, ¿no? Eso fue lo que pasó en Estados Unidos. Pero eso siguió avanzando durante todo el 2021 y el 2022 hasta que, digamos, se abrieron un poquito más las puertas del turismo, de salir de los centros comerciales, donde ya no había tanto miedo como sucedió a principios del 2020 y la gente empezó a gastar mucho, ¿ok? Empezó a gastar tanto que los precios comenzaron a subir y es ahí donde viene el primer fenómeno de la inflación. Cuando la gente gasta más o de golpe, porque todo 2020-2021 no gastó tanto, los precios comenzaron a subir y ese fue el primer fenómeno que podemos rescatar de esto.